Ok, a ver, permítame tantito. ¿Me permita tantito? Gracias. Gracias. Ok. Las parejas que están pasando, las tres parejas que están pasando son las parejas que tuvieron mayor puntuación. Si alguien tomó apuntes, lo pueden corroborar. ¿Sí? Ahora, permítanme, me permiten hablar y ahorita les voy a dar todo lo que ustedes quieren. ¿Vale? Gracias. Ahora, los jueces están terminando de corroborar lo que tienen en sus calificaciones con las parejas que están aquí arriba. ¿Sí? No es mano chueca ni nada. ¿Sí? ¿Usted? ¿Sí? ¿Sí? ¿Señores? 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 Señores, permítanme. Ahorita que suban las parejas, espero que no sea su hijo o su hija que me está reclamando y reclamando porque creo que ahí va a cambiar la cosa, ¿no? Permítanme, señor. Permítanme. 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 A ver. A ver. A ver, señores, pónganme cordelia. Señores, pónganme cordelia. Permítanme cordelia. A ver, señores, pónganme cordelia. A ver. A ver, permítanme. 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 A ver. Que siga, que siga A ver señor, permítame Permítame Si me permite Si me permite Si me permite Nada más Bien, gracias Este tipo de eventos Que tienen por principal objetivo El que se rescaten Las culturas y las tradiciones Y se siembre En los niños Y en los jóvenes Ese espíritu de identidad Hacia su tierra A su ciudad Su estado Su nación No deben demeritarse Por el simple deseo De ganar, sobreganar Sobreganar, sobreganar Yo creo que lo más importante Lo más importante Es el aprendizaje Que se llevan nuestros hijos El aprendizaje Que tienen los niños En el escenario Y esa educación Y esa madurez Que adquieren Al desenvolverse En este tipo de eventos Yo les invito Porque no tenemos Porque no tenemos Ninguna indicación Porque no tenemos Ninguna señal De que tenemos que Balancearnos Hacia un lado Y hacia otro lado Son nuestros puntos De vista Personales De cada uno De los cuatro Que estamos aquí Los que estamos Demostrando En esta evaluación Yo les permito Que nos dejen Terminar el evento Estamos tratando De ser Lo más objetivo Lo más precisos Y lo más justos Entonces En base a eso Con base a eso Yo les pediría Que dejáramos Que el evento Transcurriera en tranquilidad Y que los niños Y los jóvenes Que están en el escenario Y que están observando Esta escena Entiendan Que esto Lo más importante Son ustedes Los que están ahí arriba Y están participando Los felicitamos Por todo lo que han hecho Y los invitamos A seguirse superando Felicidades A todos ustedes Conmigo Gracias Y tanto señor Queremos sembrar El valor Que venimos Desde Cuauhtémoc A este gran evento Simplemente Se me hace Un detalle injusto Que si ya existe Una votación Se vuelva a hacer Todo Para ver quién va a ganar Simplemente Señor Es lo único Que le estoy pidiendo Y también Esto es un valor Para todos los niños Que aprendan a defenderse Y se les va a quedar eso Que lo que se sienta En culpa Que no se te va a hacer 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 Si estoy conforme Tengo derecho a que se me escuche Y tengo derecho a manifestarlo Entonces La mayoría estamos Sin conformes Que si ya se hizo Una votación Se tenga que volver a hacer Las cosas Y sabe qué señor Mi hija Desde ayer no pasó El evento A esta semifinal Y a esta final No estoy a favor De nadie Simplemente estoy a favor De la concurrencia Que si se hizo Muchas gracias Que no se te vayan A todos los niños Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias